Asalam alaikum chismadrosos. Les tengo la chisma de la virola, resulta que ayer en su página de facebook publicó un mensaje que supuestamente una mujer le envió, digo supuestamente porque ya saben como es de mitómana, de todo lo que dice solo hay que creerle el 1%. A continuación se los voy a leer y sacamos conclusiones. Creo que deberías de considerar si quieres tu relación con Aladdin. Realmente él no es feliz contigo, hablo porque soy su amiga y realmente me importa su bienestar. Tendrás tus motivos por el que no quieras darle una familia, pero creo que es un poco egoísta de tu parte. Quizás no lo sepas pero su familia le ha dicho que se divorcie de ti y busque otra esposa, él me ha contado que solo te la pasas en tu habitación haciendo vídeos y nada más. Siente que lo usas para tu fama porque ganas dinero, dice que no quieres embarazo porque engordarás. Realmente la gente no te conoce como realmente eres. Tengo vídeos donde él habla de lo triste que se encuentra y que si hace vídeos contigo es porque aún te tiene cariño y te respeta. Cosa que tu no. Q te importa con todo cariño. Publicaré mis vídeos llamadas, con él, para que escuche la gente, lo que él dice de ti publicalas. Eres una mala persona Fer, Siri, soy el diablo, respeta a tu marido y sus costumbres no lo uses solo por el dinero, al final todo vuelve en la vida chinga a tu madre cuenta tus pelos del fundillo, jajaja, ocúpate de tu vida, y estate, eres una maleducada y sin, educación, estaré estaré, emocionada, por escuchar, tus conversaciones, tu eres maleducada, eres cuenta falsa una más, haz fila mami no eres la única. Bueno, ahí están los mensajes. Después sus chupiloverle empiezan a decir las mismas tonterías de siempre, que le tienen envidia y Fernanda, se empieza a hacer la mixtima como siempre, pero lo que me llama la atención de todo esto, es que la que inicia la conversación es Fernanda, no se si Catalina le envió un mensaje antes y la chupes lo borro, o quizás Catalina le escribió algo, que le dolió a Fernanda y por eso lo borro, pero ya saben que al igual que ustedes a mi, también me encanta la chisma y me fui a investigar el perfil de Catalina, acá dice que Catalina vive y es originaria de Argentina, pero si es de Argentina porque en los mensajes que le envió a la mirola escribe como mexicana, que curioso, o ustedes que creen, bueno después le envié un mensaje y le hice una llamada a Catalina, pero no me respondió, su perfil está en privado, eso me lleva a pensar que quizás todo este borlote que hizo Fernanda no es más que una mitomanía, que vaya que si es buena en eso, yo a inventar historias tan inverosímiles, por cierto que habrá pasado con la mexicana que Fernanda hospedó en su casa de Pakistán, no se ustedes pero yo me quedé esperando las pruebas que ella iba a publicar, porque en esa historia, hubo mucha gente que se dio cuenta que Fernanda estaba inventando la historia, porque ustedes y yo sabemos que Fernanda por envidia o celos, no es capaz de ayudar a ninguna otra chica, ya ven que ni a la tía Sainar quiso ayudar, después de contar su super historia, Fernanda posteó una foto con Aladín, con un mensaje que ni ella misma se cree, porque todos sabemos que él no la quiere, que le da asquito, pero que está con ella por conveniencia, y Fernanda lo sabe y se tiene que aguantar esa farsa, porque sin Pakistán ella no es nadie, y el pañoso sin Fernanda tampoco es nadie, hasta aquí las chupi aventuras de mexicana en Pakistán.